Fotografía geopolítica, Juan Antonio Aguilar, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, está Europa un poco de uñas, ¿no? Con la visita de Xi Jinping, dice Bloomberg, cuidado porque quiere o busca Xi Jinping romper la unidad este-oeste europea. He sacado un extracto del discurso de Orbán y es muy elocuente. Alrededor de, ha hallado un nuevo orden mundial que ya ha llegado, que China obtiene un papel fundamental y que está solo en Europa buscando un alto al fuego que se pide en otros sitios, pero no en la guerra de Ucrania, dice Orbán, y que por tanto hay que buscar la paz sea como sea, dice Orbán. En un entorno que parece que toda Europa debería también apoyar, el buscar un alto al fuego igual que se está buscando en el entorno de Oriente Medio. ¿Cómo ves la fotografía de esa supuesta búsqueda por parte de China de romper Europa en dos? Lo primero, Orbán, al igual que Serbia, o sea, Hungría, Serbia y algunos países balcánicos, la propia Eslovaquia, tienen un problema, un grave problema que es que están aislados ahí, en medio de Europa del Este, rodeados de países OTAN, rodeados de países muy influidos por Bruselas, y ante la amenaza siempre presente de que Bruselas les corte el grifo o actúe contra ellos de sanciones o de cualquier tipo. Y esto, claro, implica una preocupación. Preocupación que además sabe aprovechar muy bien China. ¿Por qué? Porque la intención de China no es... eso es una visión puramente norteamericana, de que intente dividir Europa entre este y oeste. No, China le quiere vender a toda Europa. Es decir, esto tienen que entenderlo en Washington y yo creo que también lo entienden en Bruselas. Lo que pasa es que la diplomacia europea es un absoluto desastre. La reunión de Xi Jinping el otro día con Macron, en la cual se les mete en la mesa Úrsula von der Leyen, que no se sabe qué hacía allí. Yo imagino a Xi Jinping mirándola como la vaca mira el tren, diciendo, ¿qué hace esta señora aquí? Es decir, Xi Jinping ha ido a ver a uno de determinados países donde piensa que puede obtener algún rédito estratégico. ¿Y cuáles son esos réditos geostratégicos? China, para llevar sus productos tanto al Oriente Medio, África como a toda Europa, e incluso a América del Norte, sin tener que pasar por todo el Pacífico, ha establecido su gran proyecto de nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda no es solamente la vía terrestre que llevó Marco Polo hace siglos. Son tres rutas en el fondo. Una es la marítima. La marítima es lo que se llama el collar de perlas, que es tener el dominio de una serie de puertos, que en Europa es el puerto del Pireo en Grecia, como puerto de entrada. También está en Caifa, en Israel, un puerto importantísimo. Y bien, a través de esas rutas marítimas, China intenta siempre traer esos productos, a través del Mar Rojo, precisamente, por eso los uquíes les dejan pasar, para ellos es un aliado, y ellos pueden pasar por el Mar Rojo, Canal de Suez, y llegan al Mediterráneo, puerto del Pireo, y del puerto del Pireo a los Balcanes, y entra a través de Hungría o Slovakia, y entra en Europa. La otra ruta es la terrestre, es la que pasa por toda la seda central y Rusia. Ahora mismo, claro, debido a la situación en Ucrania, esa ruta tiene más dificultades, no para llegar a Rusia, pero a partir de Rusia ya tiene más dificultades, con lo cual, lógicamente, está intentando primar esa ruta desde los Balcanes, que lleva a Hungría y a Eslovaquia, para, de alguna forma, compensar las dificultades que hay ahora mismo en la ruta terrestre. Y luego está la ruta ártica, la que va por Rusia al ciclo polar ártico, y a través de los rompehielos, puede llegar fácilmente a Norteamérica, y a la Europa del Norte. Esto parece que los diplomáticos y los analistas europeos no lo ven, es decir, no se trata de dividir, es que ellos van a llegar de cualquier forma. El problema es que llegan, y como llegan, meten sus productos. Y como meten sus productos en una Europa que ahora mismo, su competitividad, tanto industrial como económica, en cualquier sentido, está por los suelos, pues les provoca un gravísimo problema. Coge cualquier sector, ¿no? Por ejemplo, el famoso sector del automóvil eléctrico, ¿no? Ya sabemos los problemas que hay. ¿Esto con quién pararlo? Pues, ¿con qué? ¿Con aranceles? ¿Poniendo topes? Pues, entonces, tenemos un problema, porque, es decir, la industria europea no será, estará fuera de la posibilidad de competir, y quedar restringida, y nada más, en un proceso de industrialización, con precios de energía altos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy mala situación, muy mala situación. Y el otro aspecto es pensar que, de alguna forma, van a poder obligar a Xi Jinping, van a poder obligar a China, a que tome una actitud contraria, por ejemplo, a los intereses de Rusia, o de sus aliados de Oriente Medio, que fundamentalmente la ayuda estratégica es Irán. Aquí también tienen que darse cuenta que están condenados al fracaso. ¿Por qué? Porque China no puede dejar de ser aliada de Rusia, de ninguna de las formas. ¿Por qué su retaguardia estratégica? Porque si saben que si Rusia cayera, los siguientes en la cadena, en la ficha de dominó, son ellos. Lo están viendo en el Asia-Pacífico. Es decir, en cambio, ahora mismo tienen unas fronteras norte y occidentales de China muy seguras. Es decir, donde además tiene la provisión fundamental de energía que le viene de Rusia. Es decir, de ninguna manera Xi Jinping se va a poner en contra de Rusia. Así que se pueden ir olvidando de todas estas veleidades más propias de un mundo que existía hace 30 años y que ya no existe. Y ese es el gran problema. Que no se dan cuenta que el mundo ha cambiado. Y que se va a hacer una multipolaridad donde sin ninguna duda China va a ser uno de esos polos. Y uno de esos polos quizás hasta el más importante. Por demografía, por capacidad de producción, por capacidad de expansión de su economía, etc. Entonces, bueno, yo no creo que se trate realmente de una intención de dividir. Sino que la división es una consecuencia de contradicciones que ya existen en Europa. Porque lo de Europa no es de ayer. Lo de la visita de Xi Jinping. Ya viene de atrás. Es decir, es una serie de contradicciones que existen dentro de Europa y que lo único que hace es que salen a la superficie cuando un actor externo viene a ofrecer algo con lo cual no es de alguna forma entendido o no es apoyado por las políticas de Bruselas. Y nos encontramos con una situación que va a ser una de las contradicciones, no la única, que van a ir surgiendo poco a poco en este mundo multipolar. Juan Antonio, decías 30 años, pero Putin hacía referencia ayer al final de la Segunda Guerra Mundial y Orban más o menos establece también en esa visita de Xi Jinping que hay una parte del mundo multipolar que ha cambiado en el que China, dice en el discurso Orban, es la parte fundamental en lo económico y en la política mundial, pero es un orden multipolar del que no sabemos cuál es la institución o las instituciones que lo regulan. Es decir, después de la Primera Guerra Mundial surgen las sociedades de naciones, después de la Segunda Guerra Mundial surge la ONU, ayer Putin dice hay que volver, o dejaba intuir, hay que volver al final de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir lo que allí no se reconstruyó lo suficientemente bien. Y Orban dice, bueno, el mundo multipolar, uno de los pilares fundamentales es China, pero ya no tenemos unas Naciones Unidas, una ONU, que pueda servir en ese mundo multipolar o sí. Es decir, hay que crear unas nuevas instituciones surgidas de lo que ha sucedido desde hace dos años en el inicio de la guerra de Ucrania, puede servir Naciones Unidas o vamos a un mundo más arbitrario, más de relaciones bilaterales, vamos a un entorno más de Segunda Guerra Fría donde las instituciones no tienen ese poder en un mundo multipolar. Vamos a ver, claro, cuando acaba la Guerra Mundial lo que tenemos es el consenso de Washington. El consenso de Washington da lugar a Naciones Unidas pero también da lugar a otros muchos organismos internacionales que poco a poco se han ido desarrollando durante las décadas siguientes a la finalización de la Guerra Mundial. Ahora bien, no es que funcionara mal y demás, pero evidentemente obedecían a una lógica bipolar que existía en aquel momento. Cuando se produce el colapso de la Unión Soviética ahí hay una transformación de ese mundo bipolar en un mundo unipolar. que se cree absolutamente hegemónico ya a nivel planetario. Y eso durante los años 90 y 2000 sirvió. Sirvió, vamos, sirvió. Fue así. Fue así porque Estados Unidos y sus aliados impusieron el dictat y acabaron dominando todas las instituciones internacionales. a la que quieras. Desde el Comité Olímpico Internacional hasta la Comisión Mundial de la Salud pasando por la que quieras. Claro, eso a partir del año 2012, guerra de Siria, a partir del 2014, golpe de Estado en Ucrania, todo eso empieza a resquebrajarse. Y a partir de 2022 Putin le pega una patada al tablero geopolítico y salta por los aires. Y claro, ¿qué ocurre ahora? Pues que las potencias emergentes que crean polos también de poder hegemónico, algunos de ellos incluso con la intención de ser, la intención porque lo saben que pueden serlo, poderes hegemónicos también a nivel planetario como es el caso de China, ¿qué ven? Pues que esas organismos internacionales ya no sirven. Entonces, ¿qué se plantea? Pues un poco lo que Putin dijo en estos discursos, en los discursos de estos días, tanto en la toma de posesión de su presidencia como en el desfile militar del 9 de mayo, pues lo que plantean es que hay que volver a Yalta. Hay que volver a Yalta no para reconstruir lo que ya se hizo en el Consejo de Washington, eso ya se ha acabado, ha finalizado, es decir, ya no sirve. Pero sí, volver a Yalta en el sentido de sentarse las potencias para decir cómo va a ser el orden internacional a partir de ahora o a partir de cuando se den las condiciones para construir ese nuevo orden internacional. Por eso ahora el momento es muy peligroso, porque el viejo orden internacional surgido de Bretton Woods, del Consejo de Washington del año 45, 46, 47, ya no sirve si está resquebrajando cada vez hay más países que buscan una salida con alianzas nuevas como puede ser el tema de los Ubrids, la Organización de Cooperación de Shanghai, la Unión Económica Euroasiática, Mercosur, el ALBA, el Centro, ASEAN en Asia Pacífico, es decir, empiezan a subir toda esta serie de organismos internacionales, pero todavía no son globales, no tienen el consenso general como lo tuvo Naciones Unidas y sus organismos al final de la Guerra Mundial, pero evidentemente están empezando a surgir, se están empezando a construir y como ya el viejo orden internacional no sirve, pero el nuevo todavía no se ha implantado y ni ha sido aceptado por todos los polos de ese mundo multipolar, es cuando se produce esa sensación absoluta de crisis que estamos viviendo, donde la vieja hegemonía intenta mantenerse y donde los nuevos polos hegemónicos buscan su espacio de influencia, su espacio de desarrollo y un nuevo tipo de relaciones y esa situación de ese interreno es el más peligroso y es en el que estamos ahora mismo. Evidentemente yo creo que cada vez tanto en el Oriente Próximo como en África lo estamos viviendo, como en América del Sur, como en Asia, estos días también hubo en Moscú la reunión de la Unión Económica Euroasiática y estuvieron todos los países de la Asia Central. Es decir, están buscando cómo conformar ese nuevo orden internacional y de alguna forma hay que encontrar la vía para hacerlo porque si no esto puede acabar muy mal, claro, con un choque entre potencias. Solo una cuestión más, Juan Antonio, solo una cosa más, Juan Antonio, Israel, Estados Unidos, Biden, Netanyahu, dice Netanyahu a Biden esta última noche si lo tenemos que hacer solos lo haremos solos, se está encontrando cada vez más Israel en una posición de soledad absoluta, aún sabiendo que Estados Unidos no le va a dejar de la mano, pero hoy decía Reuters que aún con la pausa del envío de armas hay el envío de armas igual. claro, vamos a ver, es decir, lo que ha hecho Biden es un gesto que no está mal, es un gesto inteligente en el sentido de que de alguna forma tiene que decir algo o hacer algo porque es que son ya 160 universidades norteamericanas las que están en pie de guerra, es que hay todos los días disturbios, detenidos, enfrentamientos con los paramilitares israelíes, con la policía, la sensación y la atmósfera que se empiece bien en Estados Unidos es un poco irrespirable y Biden lo sabe y sabe cómo puede afectar esto a sus elecciones y tiene que hacer algún gesto y entonces el gesto es, está bien, como mensaje es decir, vale, ya no te envío estas bombas de 2000 libras, lo que pasa es que no deja de ser un gesto, ¿por qué? porque para invadir Rafak, que es una ciudad llena de refugiados hambrientos, heridos, sin medicinas, realmente hacen falta bombas de 2000 libras, es decir, es que es un poco absurdo, si es que con que manden los tanques, los vehículos, los soldados, pues bueno, les va a hacer frente las milicias de jamás que están por ahí incrustadas dentro de las ruinas de toda Gaza, ¿no? Pero eso va a ocurrir igual que tiren bombas de 2000 libras o no las tiren, es decir, eso no lo van a poder evitar porque al final el problema es que Netanyahu no ha conseguido ningún uso de sus objetivos militares y quiere seguir intentándolo porque él ya no tiene otra solución, nada más que la huida hacia adelante en esta guerra y no se da cuenta que además el resto de frentes que tiene abiertos desde el norte de Israel hasta el sur, en Cisjordania y Jordania y en todo el Oriente Medio va a continuar y su economía sufre y su sociedad sufre y se agudizan las contradicciones y la sensación de aislamiento del mundo claro que tiene que ser esa sí que es más preocupante incluso que lo de Estados Unidos porque al final lo de Estados Unidos sabe que como ha dicho Biden seguirán ayudando a Israel en su defensa eso significa que van a seguir llegando armas no llegarán esas bombas que ya digo no sé qué objetivo tienen esas bombas sobre una población ya bastante deteriorada son unas ciudades que están hechas polvo es decir que están destruidas con lo cual bueno ¿qué vemos? un gesto un gesto pero sí es verdad que este gesto ayuda aún más a esa sensación de aislamiento internacional que tiene Israel y eso es un problema porque esto está haciendo mucho daño al Estado judío muchísimo daño y vamos a ver cómo sale de ello porque puede salir con una victoria pídrica en Gaza y una derrota estratégica a nivel global de la cual Israel tarde mucho si es que lo consigue recuperarse muchísimas gracias por toda esa fotografía buen viernes buen negocio buen día Juan Antonio Aguilar adiós